hola cómo están mis seguidores de facebook youtube instagram y tiktok mi nombre es angélica aguilar de blossoms by angélica y hoy estoy aquí con ustedes en el grupo de aprende arte en gelatina me va a tomar unos pocos minutos para este ajustarme aquí con la cámara vamos a ver quién se conecta en este momento quién es la primera persona cuquita salazar bienvenida a este grupo de aprende arte en gelatina les voy a enseñar hoy lo que es las rosas de arco iris y básicamente les voy a enseñar el concepto de cómo hacer el patrón del cromático de colores para una rosa de arco iris y yo creo que la mayoría de nosotros nuestros videntes de aquí ya saben hacer lo básico voy a estar usando mis gubia agujas las que yo uso personalmente para mí pero ustedes pueden utilizar cualquier herramienta para crear cualquier pétalo de rosa que ustedes gusten la forma que ustedes gusten y también si están usando gubia agujas ustedes pueden crear más patrones con una sola gubia aguja pero se los voy a ir explicando más como vaya yo enseñando esta gelatina deme un segundito para poder compartir en otros grupos y en mi página de blossoms by angélica un momentito por favor estoy tratando de acostumbrarme a este multi multi chas que no sé cómo se diga en español pero déjenme refrescar aquí mi computadora para poder yo compartir si es que se puede si no me parece que aquí no se puede bueno hay después lo compartiremos déjenme ver tantito aquí la pantalla ok espero que se estén conectando aquí tengo 20 evidentes 21 ok voy a ajustar la cámara voy a tratar de voltear la cámara para poder enfocar la gelatina trataré de ver sus comentarios en la página estoy un poquito seguitas voy a usar mis lentes para ver sus comentarios a ver quién está aquí quiero ver los comentarios no puedo subir para arriba tenemos a lety a vea a vea neda hola maestra buenas tardes saludos desde méxico díganme desde donde nos ven buenas noches carmen ochoa verónica silva gaitán desde héroes tecamac estado de méxico a la maestra chelima ya está presente lety a vea neda ok entonces ya voy a comenzar a ver si puedo ajustar bien la cámara y a ver si lo puedo ver aquí en la otra pantalla no sé si puedo hacer zoom con mi teléfono con mi teléfono o si si puedo ok perfecto si podemos hacerle zoom a la pantalla hace un rato no podía ok ah en este momento les voy a voltear aquí la cámara tengo mi estación es mi mesa y una banca que tengo les voy a mostrar mi planchita que tengo aquí y es básicamente una un un río o una plancha para hacer hot cakes pancakes y y lo tengo en la temperatura más baja para no sobrecalentar los frascos aquí tengo frascos de estos que tienen que vienen con tapaderita y son muy prácticos muy muy buenos porque si les sobran gelatina de leche ustedes pueden taparlos y aguardarlos en el refrigerador por aproximadamente una semana máximo y recalentar dos veces yo sugeriría porque entre más se calientan más se va espesando al menos que le revuelvan un poco más de leche o líquido para que no sea muy espesa ah déjenme saber si si me pueden escuchar el audio por ahí alguien que me diga que si todo está bien eso aquí tenemos bióxido de titanio ustedes pueden usar su receta que les guste para hacer el suero a mucha gente no les gusta utilizar el ácido cítrico gracias carmen gracias a ah gilma por dejame saber que si se escucha el audio este déjeme bajar un poquito la plancha porque si se calienta bien rápido mucha gente no les gusta usar el bióxido de titanio el simplemente porque hay estudios que aparentemente dicen que causa cáncer yo digo que usándolo en exceso tal vez pero si se ponen a pensar el bióxido de titanio está en todas partes y simplemente es un mineral que viene de la tierra es un mineral blanco que lo usan en varias formas hay tanto está la forma alimenticia y está la forma industrial la industrial la usan para tratar de exaltar el color blanco en las hojas para escribir o pintura en la que pintamos las paredes etcétera etcétera y la forma este farmacéutica la usan en pastillas que consumimos para los el dolor o cualquier medicamento que el doctor nos provee ya viene el este el bióxido de titanio incluido en las pastillas en el maquillaje en los lácteos viene también para resaltar el color blanco especialmente cuando consumen leche que esta descremada que no tiene grasa en los yogures en los helados es lo que contiene también el bióxido de titanio pero si ustedes gustan no usar bióxido de titanio hay otra manera de ponerle la base que es el color blanco a su suero es usando el queso crema cual yo también pienso que el bióxido de titanio viene ya en el queso crema porque en todo como digo en todos los lácteos usan el bióxido de titanio so aquí están mi suero ya ya está previamente hecho que es simplemente uso yo media crema que es media leche media crema y este lo caliente para poder agregarle lo que es en un litro de media crema le puse dos cucharadas y medias de grenetina ahí ustedes le tienen que como se dice atinar o ver la forma que no les salga muy espeso perdón que se me quiera ir la voz este pueden ustedes este agregarle menos o menos grenetina y si ya se la agregaron a su suero lo pueden este diluir con un poquito más de leche disculpen si pauso estoy tratando de hidratar mi garganta he estado hablando mucho este día y yo creo este que se me quiere ir la voz pero como les estaba explicando ah si le falta grenetina pues le pueden hidratar un poquito más de medio como una cucharadita media cucharadita de grenetina en un poquito de agua y le agregan calientan su suero y le pueden agregar para que este empiece a espesar un poco a cuajar más rápido cuando estén inyectando bueno aquí ya tengo todos mis mis frascos con la leche y el dióxido titanio este y la grenetina ya incorporada y lo que voy a hacer es que les voy a enseñar el patrón de colorantes que les vamos a agregar a nuestras nuestros contenedores aquí voy a poner esto antes de que se los muestre yo pienso que así quedarían más bonitas las rosas si vamos en patrones no tengo una marca específica para los colorantes y también uso colorante líquido y colorante en gel no me gusta usar el colorante este en polvo porque pues siento que no se revuelve muy bien o tal vez yo soy la que no revuelve bien las cosas pero esto es como los tengo aquí les voy a mostrar a ver si puedo enseñarles aquí tengo ok estoy viendo la cámara de mi computadora y la cámara de mi celular porque en ambas se ven diferentes y aquí estoy tratando de que se aprecie todo todo lo que quiero mostrar tenga me paciencia vamos a ver si todavía no se muestra muy bien y luego en la computadora se ve como unos 5 segundos retrasados o tengo que pausar un poco que ya tengo todo aquí los colores que se se ven vamos a comenzar con el amarillo después es un verde eléctrico que es como entre amarillo y verde aquí en la cámara se ve amarillo pero en sí es un verde eléctrico tenemos el verde el azul cielo el azul marino se me estaba regando el color azul marino y lo tuve que limpiar hace una hora y por eso puede que vean mis dedos un poquito sucios por lo mismo de que tenía que limpiar los colorantes que tenía un desastre el color violeta el color rosa el color rosa o fuchsia cual ustedes gusten usar y el color rojo ok amarillo verde eléctrico verde azul cielo azul marino color violeta morado rosa rosa y rojo esos son los colores que vamos a usar en este momento y así los vamos a mantener en orden para que se aprecie ese cromático de colores uniforme pero si ustedes no quieren y quieren algo más como que que sería esa palabra no sé si espontáneo o más artístico no tienen que seguir un patrón verdad pero vamos a seguir este patrón ya gusta están ustedes como ustedes quieren decorar sus pétalos pueden también hacer la mitad de un color la mitad de otro color no exactamente el arco iris pero como mi tema de este video es rosas de arco iris lo vamos a hacer de esta manera entonces volteando la cámara para la charola vale voy a tratar de hacer zoom menos para que se aprecien los guantes puede que vean que me quite los guantes durante el proceso esta gelatina no va a ser consumida por nadie no le agregue azúcar no le agregue saborizante simplemente hice una gelatina plain simple para que pues para enseñarles de mostrarles esta gelatina cual pues nadie la va a consumir mis hijos no no consumen ahorita la gelatina yo creo que los fastidié ya con mucha gelatina y yo pues no se me antoja la gelatina ahorita en estos momentos estoy tratando de ver que se aprecie bien bueno nos vamos a dejar así a ver así para que ahí les voy enseñando yo tengo aquí unas espátulitas estas espátulas son como para mantequilla ustedes pueden este usar cualquier tipo de herramienta que se sientan cómodos usando en el arte de gelatina no hay reglas de como hacer su trabajo ustedes pueden usar lo que es el se les tiene la gana verdad yo comencé usando palillos usé goteros usé cuchillos de para hacer el mukimono el tallado de frutas usé varias herramientas hasta que vine haciendo lo que es la herramienta de la gubia aguja en estos tiempos pero bueno les voy a explicar mas estas son sus espátulas para revolver sus colores este aquí tengo mis esponjas con las que voy a usar para limpiar mi gelatina este truco de la esponjita de maquillaje lo aprendí de un estudiante en california a que da el crédito el problema es que no me acuerdo el nombre de la persona pero fue un estudiante en california cuando fui a a impartir cursos en california este mire que estaba usando esponjitas de maquillaje les digo estas esponjitas absorben perdón si no lo pronuncio bien la palabra absorben bien la gelatina cuando se sale el exceso en el momento que inyectan y al momento de enjuagar con su vasito de agua tibia se se limpia bien a comparación que estar usando este toallas de papel cual pueden que estas toallitas pueden dejar residuos de pelusa pero es necesario también tener papel a este medio húmedo a un lado para limpiar sus utensilios o sus manos o esponjas o como se les haga se les haga más y no más necesario para usar ese papel toalla de papel aquí también tengo mis agujitas este estas son agujas de dispensión no tienen punta que pique ni perfore estas son chatas es como a unas de mis clientas me las nombran que si tengo agujas chatas estas son las agujas chatas o de dispensión estas las uso para hacer la flor nube también para revolver colores o para hacer los pistilos y también para rellenar otro segundo color en el pétalo parece que le cae una basurita aquí ok estamos bien y luego aquí también hay más espátulas que uso es un acero inoxidable y también las uso como si fueran brochas estas son las que jalan el color o el suero cuando estás espaldeciendo para para rellenar algo cuando están haciendo el el intangular intangular relief que es este escarbar la gelatina y hacerla como otra dimensión más o profundidad de esta es la que uso para espaldecer el color o extender el color en las orillas o quitar el color removerlo de la gelatina bueno son multiusos y tenemos las rubia agujas estas las aparte para exclusivamente para esta clase pero tengo bastantes en mi repertorio estas son las agujas que si que si perforan estas son las quirúrgicas puede no se si se puede apreciar la diferencia entre las puntas espero que si se aprecie en la cámara este que una es de distensión y la otra es quirúrgica ok entonces seguimos estas son las que si tengo tapadas porque accidentalmente se puede uno picar ok y estas son las gubia agujas aquí tengo una variedad cual la principal es el espiral porque es el centro de la rosa si puede si se puede apreciar ahí es tiene forma de espiral con las orillas ah ondeadas para darle un efecto más ah más natural a nuestra rosa a ver póngame corazoncito si ya tienen su espiral si alguien ya ha comprado una espiral en forma de gubia aguja es muy muy práctica para hacer las flores ah en tiempo más corto que que un cuchillo o con otro utensilio estas son otras gubias que tengo ah es una ovalada con una puntiaguda en el en la orilla esas para las ah los tulipanes también se pueden usar para hacer pétalos de rosas esta es forma de corazón hay diferentes tamaños de ah de este diseño de corazón creo que no me la traje pero hay como tres o cuatro tamaños de corazón y esta también es de tulipán esta es una pétalo ondeada o sea aquí tengo varias y también tengo para hacer hojas pero aquí les no les voy a enseñar específicamente un tipo de diseño aquí voy a usar diferentes ah tendré videos después usando ciertas ciertos ah diseños específicamente para una flor para que por si gustan practicar con estas gubiagujas las tendremos disponibles en la website ah ahora si tenemos este todavía la website está disponible y ya y ahí pueden conseguirlas si las quieren comprar conmigo ok aquí ya voy a estar mezclando los colores esta todavía está nueva pero esta si está nueva no la abierto a ver vamos a poner a un lado cuéntenme como se pasaron el año nuevo y la navidad perdón si no les puedo leer en estos momentos pero saben que después del video les voy a leer los comentarios y les voy a responder lo más pronto posible yo me la pasé de maravilla aquí con mi familia con mis hijos y mi futuro esposo y el año nuevo también estoy mezclando los colores como los tenía yo colocados en línea y si ven que la mayoría son geles son de gel ah se me olvidaba un color que no mencioné aquí porque porque no lo tengo en botella sino que lo mezclo esta básicamente va a ser el color anaranjado y ese es el que va a seguir del rojo este le van a agregar la misma cantidad que ustedes le pongan a su contenedor este de amarillo con rojo para crear el color anaranjado más que el rojo tengan cuidado porque si le agregan bastante se va a hacer muy muy oscuro el anaranjado y si van a usar el dióxido de titanio procuro el de usar suficiente para que no se tras haga transparente su suero en el momento que inyecten en la gelatina porque como estamos usando colores fuertes tendré de ser el pétalo muy translúcido si no le agregan este lo suficiente de dióxido de titanio ok vamos a limpiar hay personas que me hacen la pregunta que porque los colores fuertes se sumergen en la gelatina transparente en cuanto termina su gelatina ven que el color se se pasa a la gelatina transparente y crea esa ese outline este ese borde alrededor del pétalo a un borde del color que están usando medio nubloso y no les gusta porque al final ya la flor no tiene forma porque se ve nubloso con el color pero es básicamente porque no le han agregado suficiente dióxido de titanio porque en si el dióxido de titanio también funciona como la esponja la esponja para mantener el color en el suero y también la otra este razón es porque están trabajando la gelatina casi a la temperatura ambiente y se necesita trabajar con una gelatina muy fría para usar los colores fuertes espero no estarles aburriendo con toda esta plática y aquí tengo el color violeta y aquí tengo el color violeta color amarillo dice alma rosa belmontes buenas noches cuando hace la mezcla después de le agrega el dióxido de titanio y después la lo coloca el color no importa no 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 importa el la forma que se lo agregue se lo puedes yo lo tenía tenía el dióxido de titanio en el frasquito antes de agregarle el suero este no me gusta agregar el dióxido de titanio en toda la en toda la casuelita donde hago el dióxido de titanio porque a veces uso esa misma leche para cubrir la gelatina y si tiene dióxido de titanio el dióxido de titanio tende a bajar se sienta y cuando más desmoldean su gelatina todo el color blanco queda entre medio de la gelatina transparente y la gelatina de leche con la cual tapan su trabajo y por eso básicamente por eso que que agregó el dióxido de titanio separado en los frascos pero no importa en qué forma se lo agregue, si el dióxido de titanio primero o si el color primero, pueden agregar el colorante primero y después el dióxido de titanio por ejemplo que estas son frasquitos como de qué serían, 3 onzas, le agrego como lo que si fuese una cucharadita de dióxido de titanio muchas gracias, es muy interesante dice Nena López pero no sé qué es ni dónde venden el dióxido del que habla por favor le agradece también a compartir nuestra bendición el dióxido de titanio lo vas a encontrar por si están en México o en Sudamérica o Centroamérica se los van a encontrar en las que serían en las tiendas de confeccionería o por internet no estaría muy segura pero como les digo si no pueden encontrar el dióxido de titanio o no gustan usar el dióxido de titanio pueden usar el queso crema el queso crema con la leche que ustedes gusten tal vez pueden usar clavel que es la leche evaporada no me gusta usar mucho la condensada revuelta con el suero porque es muy dulce y se me hace muy difícil trabajar con esa leche mezclada con la leche condensada porque es muy pegajosa yo a veces por más que me digan que ven mis videos y que se ve bien limpio no saben lo que pasa detrás de las cámaras pero si a veces se trabaja, no digo sucio pero el colorante es muy fastidioso para trabajarlo especialmente cuando usan colorantes fuertes no falta que cuando estén exprimiendo la botellita de repente salga demasiado aire de la tapadera y se chorrea por todos lados o sea, hay casos de la vida real de lo que pasa el reposeo a ver, vamos a voltear bueno, estos son mis colores y como ven el dióxido de titanio no se mezcló muy bien pero no importa, no es un problema para trabajarla solo voy a voltear mi cámara, enfocarla aquí en la gelatina quise poner una base transparente para que pudiera yo poner el teléfono por debajo y vieran como se trabaja la flor por debajo pero siento que es mucho problema tal vez lo hagan en el transcurso de la clase de poner el teléfono por debajo y vean como se va formando la flor si les gustaría ver eso, denme corazoncitos para que me anime a hacer esa plataforma y poner la gelatina encima y poner el teléfono por dentro y este vean como se forma la flor boca abajo gracias, ahí veo los corazones muchísimas gracias entonces si vamos a hacer eso en el transcurso a ver, vamos a comenzar se me olvida algo mis jeringas obvio siempre hay algo que no sale bien a ver, voy a limpiar mi jeringa aquí tengo mi jeringa pude haberme traído más pero se me pasó ok vamos a buscar el espiral voy a hacerle más zoom este es el espiral voy a enjuagar mi mi gubia aguja también para sacarle el aire que tiene adentro de la aguja al momento de de jalar el color no traigamos aire en nuestra jeringa vamos a comenzar con el color amarillo también pueden comenzar este con cualquier color y de ahí seguirse el tramo que tiene en el patrón ok voy a comenzar con el color amarillo voy a tener aquí mi papel para limpiar mi esponja lista también pudieron haber bueno pude haber traído un sacabocados para hacer una un pocito para trabajar dentro y darle más dimensión pero no hay problema podemos hacerlo así sin el sin el sacabocados no voy a hacer un diseño específico en esta gelatina ya que es rectangular como dije al principio hice una gelatina plain sin sabor sin azúcar simplemente porque quiero mostrarles el concepto de cómo crear una rosa de arco iris comenzamos perforamos al centro entre más profundo hagan el corte más realística la flor se va a ver traten de darle un movimiento suave a su a su gubia aguja para que se se incorpore bien el color por dentro y traten de luego luego sacar el color de la de la jeringa y encuagar para que no se cuaje dentro de la gelatina para que no se cuaje la gelatina dentro de la jeringa si ven lo acabo de limpiar agarramos nuestra esponjita mojamos tantito para que absorba agua y así se permite a la esponja absorber el exceso si se dan cuenta no sé si se puede apreciar en la cámara pero como estamos usando colores muy fuertes mancha la gelatina transparente espero que si se pueda apreciar para que vean que a todos nos pasa no hay que entrar en pánico ah mi gelatina la destruí ya se vio no 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 todo nos pasa este va a pasar porque usamos el colorante fuerte cuando usan colores pasteles no es tanto el problema pero o cuando usan el color blanco pues obviamente no no le va a pasar nada ok este ya usamos el centro para hacer nuestro espiral verdad vamos a usar otro diseño cual vamos a usar tengo este diseño que si ven también es como en forma de U y tiene las orillas onduladas y eso vamos a ocupar para hacer para rellenar por dentro de nuestro espiral no sé si puedan ver que adentro de la espiral hay espacio vamos a rellenar ese espacio con más pétalos el siguiente color va a ser verde eléctrico siempre limpien su gubia aguja para que no se manche alrededor más de lo que ya se mancha y está el verde aquí ojalá que se pueda apreciar en la cámara el color real eléctrico verde si no si no encuentran el color eléctrico verde así en botella lo pueden mezclar con el verde y amarillo usando un poco más de amarillo que verde ok empezamos vamos entre el pétalo del espiral profundo tratar de no pegar abajo del plástico del molde para que en el momento que suelten el color no se vaya entre medio del molde y la gelatina y cause un desastre por debajo vamos a limpiar sacan el color y pueden también mover de lado a lado su gubia aguja en cuanto hagan el corte para hacer el corte más grande vamos a limpiar enjuaguen enjuaguen su esponja para que no quede toda esa gelatina ahí y se haga bien feo no queremos eso queremos trabajar limpio lo más que se pueda mantener revisar su planchita que que se siga calentando en cuanto caliente le apagan para que se mantenga los colores líquidos y no se quemen y nada más estén calientitos con el puro calor que se calentó con el que se calentó en el momento que tenían prendida la plancha ok creo que hablo mucho y hasta las mareo pero ya si ven ok me encantan los emojis los corazones de arco iris se ve muy bonito el feed el la caja de chat ahí me encanta todos los colores que veo muchas gracias por estar este interactuando vamos a usar la misma gubia para hacer otro pétalo pero del color verde esta vez vamos a usar el color verde no el color neón amarillo o digo el color este verde eléctrico este es el color verde ok vamos a hacer otro ahí mismo se imaginan como si fuese un huracán si ven como el espiral que se forma cuando está un huracán así le van a ir haciendo los cortes y acuérdense de mover la gubia aguja para que entre el color por debajo hasta abajo porque a veces queda encima y este se ve todo disparejo vamos a limpiarlo si ven déjenme limpiar la esponja primero porque con una mano está muy pesada esta gelatina vamos creando la espiral ok el siguiente vamos a ver quieren ver como se ve por debajo aquí se ve a la orilla si ven no le puse ni lubricante al molde para que no se vaya a despegar del molde cuando lo voltea espero que se pueda ver si ven ok continuamos el siguiente color azul cielo aquí le vamos a cambiar el el patrón de la gubia vamos a ponerle este el del tulipán puedo usar este este o este ok vamos a usar este me gusta más este el corazón o el tercero que les enseñe lo vamos a usar en los otros colores vamos a usar el color azul estas flores se ven muy bonitas de arcoiris pero déjenme decirles son muy laboriosas porque uno tiene que ir de color a color ahora vamos a darle vuelta y encajar la gubia profundo soltar el color mover tantito la gubia del lado a lado para que se rellene bien y en esta no se me salió el exceso de color si ven ahí vamos formando el color esta flor esta flor que la primera flor que estamos haciendo si me voy a tardar más porque les estoy enseñando paso por paso pero en las siguientes voy a irme rápido para crear el ramo que voy a hacerles aquí adentro no lo voy a hacer muy detalloso porque como les digo no quiero también estar mucho tiempo live puse máximo dos horas si es que me me iba muy muy lejos pero vamos a tratar de de tener este un límite para no aburrir y este seguimos con el color azul marino si ven que queda color ahí los pedacitos de colores eso lo vamos a limpiar por eso digo que es muy importante limpiar su gubia buja antes de meterla en el corte porque puede dejar rastros de color más más fuertes ok esto lo voy a hacer más como paradita a 90 grados para que se vea más cerrada porque ya me estaba yo abriendo como ven se va regando el color este no se manchó este no manchó la gelatina mantengan su su plancha tibia no se olviden porque a veces pasa que se movida y se cuajan los los colores ok y ahí vamos dando forma ok siguiente color es violeta vamos a usar ese mismo esa misma vamos a quedar con esa misma gubia con esta misma gubia y vamos también voy a ver si puedo encontrar otra jeringa de rápido pero este aquí vamos a inyectar no me percaté que no tenía las jeringas a un lado ok voy a usar la misma jeringa para hacer este efecto vamos a agarrar una aguja de las chatas de las de dispensión vamos a escoger el color violeta del mismo color del pétalo que acabamos de hacer si ustedes van hacia la orilla del pétalo y medio abren el momento de soltar color se va a doblar va a hacer esa doblez el pétalo espero que se haya apreciado en ese momento que lo hice en la cámara y va a dar esa doblez se va a ver más natural tratando de no dañar el pétalo anterior que hicimos el color azul 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 royal azul oscuro vamos a ver si se logró ese efecto si ven el doblez que dio y y ahí vamos a continuar abriendo la flor espero que si se pueda ver créanme que estoy trabajando este un poquito a ciegas aquí con ustedes porque no sé si se ve bien estoy usando dos pantallas la de mi teléfono y la computadora porque en el teléfono se ve diferente y en la computadora también ok vamos a ir con el rosita esta rosita en un momento les leo sus comentarios limpiamos la gubia volteamos esta la voy a hacer un poquito más despegadita para que tenga suficiente este espacio para hacerle el doblez a esta también ok cambiamos a la hoja de dispensión aquí limpiamos enjuagamos la esponja vamos a la orilla soltamos el color un poco y levantamos la orilla para hacerle ese doblez y tratamos de rellenar por si removimos un poco la gelatina que ya se había cojado por dentro del pétalo limpiamos 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 el exceso y y la vamos llevando ok siguiente color es el rojo lo usaremos lo usaremos en la misma gubia honestamente no se como se me puede olvidar las seringas la herramienta más importante tendremos más cuidado con este color rojo porque es muy intenso este rojo y vamos colocamos y de a poco vamos a ir soltando el color porque no queremos que se nos salga bastante exceso incluso hasta con la gubia pueden hacerle el doblez pero es un doblez muy corto por eso lo hago con la aguja de distensión vamos a limpiar nuestra gubia cambiarle la punta es mucho más fácil si tuvieran jeringas con las agujas de distensión aparte y la jeringa que estarán usando para hacer el corte con su gubia aguja ok vamos y hacemos el doblez para arriba vamos a ver cómo se ve limpiamos el exceso apagamos nuestra jeringa nuestra jeringa no nuestra esponja ok listos ya vamos a ir formando más la flor ya dejamos hacer la espiral ok ahora vamos con los demás pétalos para terminar la flor ok y comenzamos de nuevo con el color amarillo no me falta un color perdón me falta el anaranjado vamos a hacer el último color que es anaranjado y ya completamos el cromático de colores con este color y empezamos desde cero con el color amarillo en este lo voy a inyectar entre medio del rojo tratando de abrazar el botón de la rosa y ahorita les enseño como va quedando después que inyecte el amarillo porque ahí es donde se conecta el anaranjado con el amarillo se infunde con estos dos colores para comenzar de nuevo aquí lo pueden dejar así sin el doblez o hacer el doblez con la aguja sin punta que es la de dispensión ok 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 si les va gustando muy bien saben aquí me acordó esto esta parejita que se fue viral de raperos o cantantes como se puedan decir Tekashi 69 con Jailin su cabello todo lleno de colores ok comenzaremos con el verde esta vez voy a usar la gubia aguja de color no de color de la forma de corazón vamos a usar esta como tengo ya mi mi servilleta toda colorida verdad ok vamos a mojar tantito la gubia para que lubrique y pueda este hacer el corte comenzamos aquí donde está el amarillo no importa si cortan la orilla de un pétalo porque en si va quedando por debajo de este nuevo corte si es que accidentalmente lo cortan no no se pongan en pánico quiero hacer un punto aquí esta vez no la puse en el corte entre medio de de los pétalos esta vez lo hice a un lado del amarillo para que ya vaya yo abriendo la flor gracias por todos sus me encantas gracias por estar aquí en esta noche conmigo y apoyando aquí el canal de aprende arte en gelatina y apoyándome a mí este por si no le han puesto like a nuestra página de facebook de blossoms by angelica y háganlo y para las personas que aún no me conocen o no conocen mi trabajo busquenme en las redes sociales de instagram de tiktok de facebook de youtube bajo el nombre de blossoms by angelica aquí ya vamos haciendo el color los colores ok vamos a empezar a formar toda la flor ya voy a hacer este el doblez vamos a hacerle un doblez para que se vea más natural no importa si ya se cuajó el pétalo hay a veces que no que no va a cortar bien al menos que lo hagan con la con la aguja de quirúrgica es más difícil hacer el doblez cuando ya está cuajado porque ya el corte se va por otro lado pero está bien como que este pétalo me salió un poco chino vamos con el color verde usando la gubia del corazón como como les digo no importa si le llegan a cortar la orilla de un pétalo anterior queda por debajo a ver la maestra angélica guilar es la creadora de las guía hojas gracias mayra yo comencé mi trayectoria como artista de gelatinas en el 2008 y empecé a dar cursos en una tienda que se llama cakewalk chicago aquí en chicago illinois previamente daba cursos de gelatina la maestra que en paz descanse lor de reyes y de ahí nos hicimos muy buenas amigas que duró muchos muchos años nuestra amistad hasta el día que ella falleció lamentablemente no pude estar cerca de ella pero nos comunicábamos nos nos enseñábamos una a la otra técnicas experimentábamos con recetas y nuevas técnicas ella me ayudaba a distribuir mis cubia agujas en México mientras yo estaba distribuyendo mi propio producto y herramientas en los Estados Unidos y era un gran apoyo para mí y pero en los principios del año cuando KCOP Chicago me apreció la oportunidad de enseñar a dar cursos enseñar a estudiantes cómo se vean las flores encapsuladas yo notaba que bastantes personas no tenían buen pulso las personas mayores le temblaba la mano era difícil para ellos este mantener o que se les alcanzaba la mano también porque cortar la gelatina con con un cuchillo y después con el gotero sufrían yo empecé a elaborar algo con con este con herramientas y sabiendo un poquito de soldadura de materiales metálicas para soldar mi curiosidad me llegó me llevó a crear lo que es la gubia aguja lamentablemente ya hay muchas réplicas de gubia aguja de diferentes tipos de materiales y diseños cual aunque tengas un patente no te respalda hicieron un patente en en este en otro país para clamar las gubia bujas como creación propia de esa persona en israel y se fue hasta un tribunal donde yo también estuve involucrada a distancia para comprobar que yo era la creadora y que la persona me había robado la idea y curiosamente era la primera persona quien me compró las primeras gubia bujas cuando las lancé al mercado y le revocaron el patente en israel pero ya habían intentado patentar las gubia bujas en los estados unidos y la primera vez se lo rechazaron porque cada diseño es un patente y cada patente vale mucho dinero se lo revocaron pero ya obteniendo el patente de israel vinieron con ese patente en los estados unidos y por suerte se lo aprobaron y hay un patente de gubia agujas en estados unidos pero cual no respalda para demandas y al principio si me me moleste porque digo porque hay personas que se hacen pasar como amistades porque esa persona que hizo eso la consideré una amistad pensando que no que era una amistad que me estaba ayudando bien con esa persona y sale que yo este hizo eso pero lamentablemente el patente lo puso al nombre del marido porque ella sabía que estaba enferma y murió murió de cáncer y pues no se llevó nada y hoy en día las gubia bucas pues el mercado chino asiático lo se desproduce no como la calidad que nosotros aquí en blason blason spain el y carlos creamos pero las hacen y hay gente que las compra y pues está fuera de control eso pero las personas que me han seguido desde tiempo ya saben la trayectoria que llevo con las gubia bujas y los que son fieles son fieles llegan a comprar de nuevo y se mantienen su colección de gubia bujas originalmente de blossoms para angelica pero eso ya es el pasado lo que a mi me da este felicidad y orgullo de que puse mi 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 nombre allá afuera verdad allá con todos ustedes y que la gubia buja les ayuda en una u otra forma a mi en lo personal me ayudó bastante porque cuando estaba yo comenzando con mis gelatinas me iba a parar en mi puestecito en el parque o en la iglesia y hacía bastantes gelatinas para vender y siempre cuento esta historia que una vez fui a la iglesia a vender gelatinas saliendo de misa todos se fueron a comprar mis gelatinas hice 500 gelatinas para ese día en menos de 15 minutos vendimos todas esas gelatinas con mi mamá mi mamá fue un gran apoyo para mí es la que siempre iba conmigo apoyándome a vender mis gelatinas en la calle en las iglesias bueno en una iglesia o de puerta en puerta y así es como logré hacer mi mis 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 ventas y las gubiabujas fueron un salvavidas porque para hacer todas esas gelatinas en un día no hubiera podido y son fáciles de usar ahorita me estoy tratando casi más de una hora una hora haciendo esta gelatina esta flor porque voy despacio yo les voy explicando y estoy aquí como perico hablando y hablando y me distraigo este pero son bien fáciles de usar este y más cuando están haciendo de cada pétalo con diferente color pues si se se tarda uno saben que por distraerme puse un color quien se dio cuenta que puse un color diferente que no era hice el azul tenía que haber usado el color azul oscuro y después el violeta ya lo hice oh era el color rosa venía el color rosa persona si el color rosa voy con el color rosa llame por distraerme ok distraerme o si voy bien si creo que si voy bien aunque ya me di cuenta no no me distraje bueno un poquito pero si iba bien con el color estaba yo poniéndole el toque al color anterior de abajo aunque ya no le voy a hacer las las dobleces porque me está tomando mucho tiempo tengo a mi max a mi perrito que durmiendo a un lado mío por si escuchan que roncan es este max es un french es muy dormilón muy juguetón también pero cuando ronca dios mío ronca pero fuerte ¿quién tiene mascotas aquí en este grupo chico que se cuaje un poquito para voltearla vamos ir revisando cómo vamos necesitaba más toallas ya despertó max está sacudiendo pétalos vamos por la última ronda de pétalos puede que necesitemos otra ronda más aparte de la que voy a hacer y vamos a ver cómo queda terminamos con el anaranjado vamos con el amarillo lo vamos ahora este inyectar con la gubia al revés lo estábamos haciendo de esta manera y ahora lo vamos a hacer esta vez para que se abran los pétalos y vamos a ocupar de la aguja de dispensión para hacer de otro formado el pétalo y y y Y ya está. Y ya está. Billy me acaba de comentar mi otra mitad. Billy Judge dice, looks great, my love. Este hombre siempre me apoya en todo. Yo nunca él había visto este tipo de arte. Y cuando descubrió que yo hacía esto, se puso bien alegre. O sea, no sabía qué onda, si se comía esto o qué era. Pero ya cuando le empecé a enseñar que era gelatina, que se comía y que miraban que le hacían órdenes. Este, no, no lo podía creer. Ok. Vamos a ver cómo va. Cómo vamos mirando aquí esto. Podemos usar otros pétalos también para dar otra forma alrededor. Porque siento que se está yendo todo así como muy, pero... Vamos a ver cómo la formamos. Cuando daba cursos, mucha gente no creía que se trabajaba las flores al revés. Entonces, ellos pensaban que usaba yo un molde de silicón y que lo desmoldaba y después lo ponía en un recipiente y le ponía este gelatina transparente y ahí estaba. Y ya cuando les enseñaba que se hacía con inyecciones y cortes, no lo creían. No, yo creo que la va a ser muy china si la hago de esa manera. No tengan miedo de experimentar con los cortes y con las cubiabujas. Así uno, de él, echando a perder. Creo que es muy difícil trabajar con colores fuertes. Pero se ve hermoso. A ver, vamos a usar otra gubia. Vamos a usar... Esta. Que parece el corazón pequeño. Ok, vamos a usar el color azul cielo. No fui yo, fue Billy. Si, escucharon que alguien bruto. Aquí se escucha bastantes ruidos. Y ya pueden hacer el corte. Haciendo diferentes movimientos a la gubia aguja. Ay, no me capte en la cámara. Cuando las sumo oscura... Escuchame. Esentivo. 'tá. me gusta más estar porque puede ser de otro doblez usando la misma gubia sin perturbar el pétalo y el siguiente morado si gustan hacerme preguntas pueden hacer las preguntas en este momento para que pueda captar el comentario o la pregunta un pétalo más y se termina esta flor y después vamos a tapar los espacios con colorante con el suero para tapar o camuflajear los espacios en rosita va a ser el último ok vamos a limpiar limpio mi esponjita con el agua ya tengo que cambiar esa agua porque ya se ve bien turbia con la espátula o con la gubia como se le hagan fácil pueden tocar un poquito de color diferente y tapar el espacio y dejar que coaje vamos a que se brea un poco para que se cuaje todavía está fría la gelatina pero como les digo cuando trabajen colores fuertes si no mantienen una buena cantidad de bióxido de titanio el color va a empezar a sumergerse en la gelatina transparente vamos a ver si ya se cuajó todavía el amarillo como que no vamos a quitarlo un poquito para que no se escurra y esta es la flor la flor arco iris la rosa arco iris a ver denme sus corazoncitos si les está gustando la flor la rosa si ven ese patrón que llevamos pero al igual como les digo pueden brincarse el patrón y hacerlo como ustedes gusten no es necesario pero aquí los estoy enseñando con ese patrón y al igual pueden usar tres colores dos colores aquí no estamos usando blanco estamos usando nada mas los colores básicamente los tres colores primarios que es el rojo azul y amarillo y de ahí se van mezclando los diferentes colores y vamos sacando el verde, el morado, el anaranjado, el rosita, etc. etc. pero para que se haga más fácil para ustedes es imprimir un cromático de colores y así este guiarse en el patrón de los colores por medio de un cromático de colores ok y vamos a hacer las hojas tengo diferentes hojas tengo estas gubias para hacer las hojas tengo esta pequeña que es para hacerlo de las orillas de aquí de donde salen los pétalos pero creo que esta es muy pequeña para este tamaño de flor esta también esta que yo creo que le convendría a este size este tamaño este vamos a usar tengo estos tres hojas esta esta vamos por esta la esta ok vamos a comenzar con una sesión de unas cuantos puntitas a las orillas para hacer las hojas pueden usar una mezcla de verdes y un tono un poquito de tono marido y café para hacer un color más rústico lo que yo uso es una mezcla de café verde y un poquito de amarillo para hacer el color verde rústico no tengo el café aquí conmigo en este momento pero vamos a usar déjame ver si puedo mezclar el rojo con el verde para hacer café voy a usar un contenedor pequeño voy a poner el verde y un poquito de rojo un naranjado un poquito de naranjado vamos a ver qué color hace es un color más un verde más rústico yo creo que vamos a usar estas dos combinaciones para hacer este color rústico verde porque honestamente no me gusta usar así el color este verde para las hojas se ve como yo diría yo lo describo muy sintético verdad muy verde muy verde como verde a navidad quiero hacer un color más más que se vea más natural como verde oscuro si me gusta este verde si ve como cambio ok vamos a hacer este verde yo lo llamo hunter green como un verde olivo también le pueden poner un toque de rojo como colores marrones para que se vea un poquito como las venas pero lo vamos a dejar así esas son las hojitas que se expanden cuando se abre el botón de rosa qué bonito no cuando uno se pone a trabajar con su arte las imágenes que vienen en mente jugando como si estuviera uno jugando muñecas pero pintando se podría decir lo que uno se imagina que uno está creando en gelatina y traiéndolo surrealisticamente voy a tener que cambiar mi agua porque se veía bien turbia un momentito mientras se cuaja el exceso para poder voltearla seguimos aquí le voy a hacer otra y otra aquí ok mientras las pardezco para que se cuaje rápido voy a leer unos cuantos comentarios buenas noches saludos desde jerez acatecas con que quita el exceso de gelatina esta es una esponja en el principio del video explico que estas esponjas son de maquillaje estas ya está toda sucia pero se miran así esto no deja residuo en la gelatina absorbe los líquidos y limpia muy bien estoy wow como digo esta esponjita no he leído exactamente el material es como yo creo que algo de silicón también porque se siente como como un poquito como plastiquito pero es una esponja y eso lo usamos para los para poner maquillaje vienen diferentes formas las he usado estas pero yo creo me acomodo más con esta ok vamos a voltear nuestro molde y esta es la rosa voy a ver si a ver déjenme ver si puedo mover esto un poco espero que la puedan apreciar les guste imagínense todo este molde llena de estas rosas wow como no se miraría verdad el reflejo de la luz no deja apreciar el molde pero espero que si se la puedan ver muy bien y ahorita les voy a hacer las hojas estos no nada más eran un poquito de 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 este hojitas que se me ocurrió ponerle ahí pero vamos vamos a ponerle hojas y de ahí voy a hacer unas cuantas unas cuatro rosas más pero esta vez no voy a explicar paso por paso porque quiero este a darle más rápido no sé cuánto tiempo llevo aquí alguien me diga cuánto tiempo ya llevo live ok vamos a hacer las hojas voy a usar esta esta como dobla medio como ondeada esa es la que voy a usar para terminar las hojas y voy a tener que hacer más mezcla porque la que hice no era suficiente ok 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 ya hicimos el color verde olivo vamos a poner una hoja aquí es un poquito difícil que se vaya todo el color hasta abajo cuando está ondeada la gubia pero no es imposible de de meter el color ok vamos a la siguiente voy a hacer otra hoja apegada a esta para darle como definición como que está en un ramo vamos a limpiar acuérdense la esponja para las personas que apenas están entrando al video esta esponja estaba limpia no estoy usando una esponja sucia bueno ya está timida con colores porque estamos limpiando aquí pero comenzó así así de limpia ok vamos a hacer otro ramito aquí de hojas cuántos años tienen ustedes haciendo gelatinas artísticas alguien que me cuente aquí cuántos años cómo comenzaron quién fue su primera instructora una anécdota quien se anima yo les puedo decir que cuando comencé dando cursos así me sentía orgullosa de que ya estaba enseñando cursos empecé como a la edad de 22 años pero lo que me aborchornaba o me avergonzaba de que cuando me aparecía yo a los cursos los estudiantes como no me conocían de antemano esperaban ver a una maestra ya de edad y cuando me miraban llegar y que me estaba yo preparando para la clase o cuando llegaban ellos pensaban que yo era otra estudiante y decían ¿a qué nos va a llevar la maestra? ya cuando me paraban a dar curso se asombraban porque me miraban muy joven dando cursos y no digo que soy la única ¿verdad? yo sé que había más en ese tiempo que yo empecé también había maestras jóvenes pero la mayoría son maestras que son más grandes que yo y que ya tienen su repertorio su su historia y esas son pues las maestras las pioneras ¿verdad? pero sí tenía un poquito de vergüenza de que estaba ayudando cursos por lo mismo de mi edad y sentía que en ese entonces no me tomaban tan serio y no sé no sé si a ustedes les pasó ¿no? pero en ese entonces había como era muy nuevo esto en los Estados Unidos era muy competitivo muy con las instructoras era muy competitivo todo esto y y había maestras sino que que pues a veces te te echaban tierra y eran peleas y eso era una razón por cual también me retiró un poco porque de por sí tenía un estrés en mi propia vida y luego estrés con gente así pues como que no era no era bueno para mí porque aparte tenía niños pequeños y en ese entonces ya ahorita mis niños están grandes están muchachos tengo nada más el más pequeño de nueve años pero ya era este traumatizante más cuando apenas estaba surgiendo esto de las redes sociales y uno no no sabía cómo cómo conllevar eso vamos a voltearlo wow si no ven me encanta ese verde no sé ustedes pero me encanta ese verde se ve más realístico ok ahora me voy a apurar alguien que me diga cuánto tiempo llevo aquí no me gustaría aburrirlas mucho déjenme este dar alicia flores muchísimas gracias si yo yo aún me recuerdo de ciertos nombres que wow digo todavía me siguen ok so voy a voy a empezar a hacer las flores sin sin explicación para que este una hora con 37 minutos ok me voy me voy a apurar a hacer en media hora menos de media hora cuatro flores pequeñas ok tal vez van a ser este botones o depende cómo me vayan saliendo este estén pendientes estén mirándome porque no les voy a responder más los comentarios que explicarles aquí para que se me haga más fácil a mí voy a empezar a hacer los espirales por los voy a comenzar los cuatro a la misma vez vamos a comenzar con el rosita y de ahí me voy a ir para arriba con el morado el azul el verde amarillo y terminando con los colores rojos no me están mirando perdón déjenme hacerles zoom para afuera para que se vea más amplia la gelatina después que termine de limpiar aquí déjenme agrandarles la imagen ok ya se ve mejor ¿verdad? ok vamos a comenzar aquí acuérdense entre más profundo el corte más dimensión va a tener su flor si lo hacen muy hacia arriba muy corto el corte de la profundidad este se va a ver muy plana ok vamos a comenzar ahora vamos ¿dónde está? aquí tratamos de buscar la nubia que es medio como tubular vamos a comenzar vamos a comenzar aquí está No puedo ver si me están mirando, ¿no? Si ven que comencé con el rosita y después el morado y de ahí me voy a seguir. Esta vez no voy a tratar de limpiarle todo el exceso porque quiero que se cuaje ahí intencionalmente para que se cubran los espacios y camuflajemos esos espacios. Ok. Voy a ir con este que es como el pétalo de tulipán. A ver qué veo aquí. Me gusta su molde transparente. Ah, les cuento dónde conseguí este molde. ¿Quieren saber? A ver otros corazoncitos si quieren saber dónde conseguí este molde. No veo corazones. Ok. Ya empiezo a ver los tramos de corazones. Bueno, lo encontré en Target. Aquí en Estados Unidos lo encontré en la tienda Target. En la sección de contenedores para guardar cosas y organizar. En esa sección donde hay una hilera de puras contenedores transparentes como para guardar en el closet, en el refrigerador. Ya ven que se volvió eso de moda de guardar todo en plásticos transparentes en el refrigerador. Pues en esa sección de donde se venden las cajas para guardar y organizar. Ahí encontré este y viene con una tapadera y es por eso que lo tuve que agarrar. Lamentablemente nada más es solo este tipo de rectangular. Viene con esta tapadera y lo puedes tapar y no se te deseca la gelatina por encima. Y es muy importante que tapen su gelatina en cuanto ya empiece a cuajar para que no se haga una capa pegajosa o como se dice chiclosa. Porque esa es la que en el momento que ustedes encajan su gubia se empieza a romper. Bueno, ¿por qué dicen? Porque esa capa de secada empieza a jalar, se empieza a abrir. Y es por eso que la gelatina se les abre y ya no la pueden trabajar a menos que la deshagan de nuevo. Sí, pero en la sección de Target me costó, creo, ocho dólares. Y por supuesto no le pongan la gelatina caliente, dejen que su mezcla se empríe un poco y ya la pueden lubricar y ponerle la mezcla tibia o casi ya a temperatura ambiente. Pero sí, mujeres, vayan y corran a Target, allá es donde encontré este molde. Me hubiera gustado encontrar un redondo o este, un redondo o otro tipo. Estaba yo como loca buscando un molde de forma de corazón. Porque, pues, el día de San Valentín y yo creo que la rosa se hubiera visto más bonita en forma de corazón, en un molde de forma de corazón. Pero, pero no, no encontré. Y encontré por todos lados y unos hasta muy carísimos, más de 100 dólares porque eran de cristal. Y dije, no, con mi madre me voy a tener que, que preparar como un molde de metal, eso es como para, para hornear. Pero ya después, una vez fui a Target y ahí es donde lo encontré. Y dije, wow, tuve correr, correr suerte. Corrí, corrí con suerte. Y, um, y más porque tenía tapadera. Salí bien contenta de ahí. Ok. Ah, el color verde. Sí, pero me gustaría que esta compañía haga de diferentes tamaños o de diferentes, este, ah, diferentes formas, ¿no? Como de un corazón o, o redondos. Ok, este es el verde. Ahora el otro verde. Ok. Ah, 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 ah. Gracias. Acuérdense si están usando esta planchita de pancakes Revisen que esté tibia porque yo ya la estoy dejando enfriar mucho y ya se está como que gelatinando mis colores ¿De cuántos litros es su molde? De 4 litros 4 litros es este molde 4 litros y medio porque todavía tengo como una pulgada para llenarle si se dan cuenta para llenarle hasta arriba para que ahí puedan ustedes agregarle la leche para tapar su trabajo su gelatina es 4 litros y medio Si se sintió amada por Dios que suerte que bonito me guiaron hasta disculpe que medida será el molde gracias Tengo una regla en la cocina pero tengo que agarrar al final del video voy y le agarro la regla para medirla de rápido y dejarles saber ok le voy a cambiar el quien se acuerda de esta gubia que venía en la edición número 3 de las rosas de las que tienen las ediciones quien tiene las ediciones una y la edición dos y la edición tres de las gubia bogas de Blossoms para Angélica que esas son las primeras grupos de gubia bogas que saqué al público ok vamos al amarillo si ya se estaba cuajando mi gelatina ¿no? vamos a limpiar aquí nuestro trabajo muy importante de mantener limpio sus ambas acuérdense y voy a decir mi mi lema tu gelatina es tu canvas en blanco ponte a crear lo comencé diciendo en inglés your gelatine is your blank canvas so create ok esto es una pintura comestible honestamente ok vamos a ver si se puede voltear todavía no las termino porque se ven a medias si todavía se ven a medias vamos a terminarlas creo que en esta y en esta me estoy en estas tres me estoy yendo solamente de un lado vamos a arreglar eso a ver si a cuanto se empieza a cuajar el color lo puedes meter al microondas un poco mas para que se haga liquida si puede superar si nada mas traten de que no se caliente bastante porque si ustedes la empiezan a inyectar bien caliente se empieza a deshacer la gelatina transparente y hace que se mezcle con el suero y se vea transparente su pétalo por eso tienen que tener muchísimo cuidado cuando lo calienten en el microondas vayan poniéndole a 5 a 10 segundos y vayan revolviendo y así se vea bueno todo depende de su microondas vamos a hacer aquí ok 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 gracias juani damian juani damian dice le encanta la clase ay gracias me pone de nervios todo esto porque digo tal vez ya les estoy aburriendo y luego que soy bien perica bueno a veces porque a veces no hablo o a veces me meto mucho mis pensamientos y yo creo que todos los que hacemos arte verdad nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y bien calladitos que estamos es cuando nos concentramos mas verdad pero mientras no nos este aburriendo que este es que 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 gusto verdad no se como se dice que gusto saber que no no los estoy este aburriendo y es que siempre siempre voy a dejar esto como una como una advertencia verdad que yo se que que ustedes me dicen a veces que hablo bien el español pero esta es una de mis ah de unos de mis complejos que que siento que mi español es muy muy es que yo uso las palabras como como me acostumbro a escucharlas de la demás gente muy pocho muy muy chicano muy hablo spanglish y mucha gente no comprende eso que que los que estamos criados aquí en los estados unidos tenemos una forma de hablar y todos mis hermanos también así hablan hablan medio raros como yo no se diga mis hijos por mas que bueno el mas grande habla español pero con un acento si si yo dicen que tengo un poquito de acento marcado mi hijo lo tiene mas lo tiene mas marcado y ah pero pero trato de enseñarles español este el mediano mi hijo el mediano ah si lo entiende pero pero batalla pero si lo entiende ah el chiquito lo entiende pero no lo sabe hablar muy bien ah muy muy cortado muy este el acento muy pesado este pero lo entiende o sea él puede estar de chismoso escuchando este una plática en español y uno piensa que no va a entender y si entiende si entiende vamos a ver aquí ya perdí el patrón de los colores aquí ya le estoy agregando cualquier color siento que esta y esta estan un poquito mas deladeada vamos a ver vamos a ver si mis sospechas no me engañan en cuanto ya tengas mucho tiempo siendo gelatinas como que ya sientes tu gelatina la presientes como que algo no va bien aunque la estes trabajando este boca abajo dices no no hay algo que no me cuadra y si cuando volteas tu gelatina o la desmogas y dices oh my god le faltó aquí esta flor le faltó y ya no la puedes regresar para atrás me ha pasado me ha pasado también a mi y me entra el pánico por eso cuando hago gelatinas para clientas o clientes este procuro que nadie me esté molestando me pongo mis audífonos a escuchar música y este o prendo el este la música en la computadora donde esté trabajando yo y me relaja eso me relaja y trabajo bien pero cuando estoy hablando como ahorita con alguien si si se me pasan las cosas y no las termino bien por eso es muy importante que se relajen se enfoquen donde le hace falta un pétalo este aquí yo creo que aquí le hace falta vamos a ver si le falta esta le falta ya casi terminó mujeres ok tal vez no la voy a llenar con repleta de rosas a este molde porque como les digo este el concepto de darles esta clase es para enseñarles como como organizar sus colores o darles un ejemplo de cómo crear la flor rosa este la rosa arco iris ok vamos a ver si ya se cuajó ok vamos a ver si ya se cuajó como la ven yo creo que esta es la que se me esta yendo del lado miren si ven por eso yo creo que los contenedores o los moldes transparentes guau es una es perfecto porque así puedes ver cómo vas trabajando estas dos de acá abajo son las que están un poquito medias desniveladas estas de acá arriba yo creo que están bien no sé cómo manejando este molde así eso está bien y esta está bien y terminamos vamos a hacerle vamos a ponerle un un azul oscuro vamos a ponerle un vamos a ponerle un un azul oscuro vamos a ver creo ya le había puesto aquí el azul oscuro no, era el azul bebé el baby blue ok, aquí le pongo otro ok ok creo que voy a necesitar un poquito más en esta pero vamos a hacer vamos a ver ahorita que la volte vemos que está un poquito aguada ok mientras les voy a hacer las hojas déjame ver yo primero si le hace falta pétalos si a una le hace falta pétalos no sé por qué me estoy yendo de lado en esta, simplemente en esta vamos a poner el color vamos a poner el rojo esta es la que es donde me estoy yendo más para afuera digo para adentro entonces ya tenemos nuestras flores ahora nomás le voy a poner las hojas y ya ya terminamos este live después le hago zoom out para que vean cómo quedó las cinco flores vamos a limpiar nuestra bubia cambiar nuestra jelinga la verde vamos a poner el rojo y ya 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 Si tienen alguna otra pregunta antes de que termine, hágamela ahorita. Si ven que tan fácil es usar una gubia. Espero que la calidad del video haya estado bien. El audio y que por lo menos haya explicado un poco mejor las cosas en este video. Voy a dejar que se cuelga un poco la, este, el color verde para que la pueda voltear mientras le leo unos cuantos comentarios. Y ya si ustedes, si puede ser que ustedes hayan hecho esta gelatina, le pueden rellenar con a la flor de nube o este, aquí tengo la leche blanca. Hubiera usado para la flor de nube, pero eso tomaría más tiempo, ok? Voy a empezar a limpiar mi gelatina de todas las marcas que dejé. Aunque unas ya no se pueden quitar. Pero estamos bien. Y aquí en estos espacios se pueden poner flores más pequeñas, este, otro tipo de flor colorida como las violetas, para usar un color, este, rosita. Los cherry blossoms, las flores de cerezo, cualquier flor que ustedes puedan combinar o incluso hacer otras flores como el girasol de colores. O sea, ahí ya pueden hacer sus flores fantasías. Pero, ah, déjenme voltear la gelatina, hacer aquí espacios y hacerle zoom out para que vean como quedó. Vamos a ver si se ve bien. Espero que les haya gustado la gelatina, como se ven. Déjenme apagar la luz de acá arriba para que no reflejen el molde. Estaba tratando de buscar la, la regla, pero no la encontré. A ver, como ustedes ven esta gelatina, les gusta, sí o no. Déjenme saber en los comentarios. Vamos a poner un background blanco para que se aprecie, para que se aprecie el, el, el la gelatina. Ya no la puedo sostener. A ver. Ok, le pongo un... Ok. Espero que les haya gustado este tutorial de paso por paso de cómo crear la rosa arcoiris. Este, sí me disculpe por no haber hecho un diseño más elaborado, pero como pueden ver, me falló la memoria porque no me traje mis jeringas. Este, las tengo guardadas y... Estuve por milagro, tenía aquí una jeringa en mi cocina. So, estaba yo usando una jeringa para hacer todos esos pétalos. So, déjenme ver si puedo ver unos comentarios. Dice, maestra, muy hermoso su trabajo. Dios la siga bendiciendo. Salud de mucha sabiduría para compartir su conocimiento. Claro, y muchísimas gracias, María Jesús García. Espero volver a participar aquí en el grupo de Aprende Arte en Gelatina. Este, pero al igual también, si gustan seguirme en mis redes sociales, este, en Blossoms by Angelica. A ver, me pueden encontrar en mis redes sociales de TikTok, YouTube, Instagram. ¿Qué más tengo? Facebook. Tengo LinkedIn y... ¿Qué otra página? Y X, que es Twitter. Pero ahí no estoy muy activa. So, si ustedes me buscan en Twitter, ahí no voy a tener actividad, pero la cuenta está ahí. Pero síganme en Instagram. Ahí, este, ahí todo lo que posteo en la página de Blossoms by Angelica, este, se publica ahí también. La mayoría de los videos, tal vez no se, se publiquen sin sonido porque, ah, como ya mi cuenta se está, ah, ah, está de creador, ah, 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 ya no me dejan usar música, este, por los derechos, ah, los copyrights. Pero está bien. Ah, 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 me encantó estar con ustedes. Ya tiene rato que no estaba yo en las redes. Cada más de un año. Y de vez en cuando subía un video live, pero, de ahí ya pasaban meses y meses y, y, pero me da mucho, mucho gusto porque ya estoy regresando a mi, a mi, a mi, a mi hábito. Ah, y eso me trae mucha, mucha alegría porque me recuerda cuando empezaba a dar clases desde, desde más joven, ah, cuando hacía mis videos, mis tutoriales y, ah, siento estar más preparada ya, más, este, emocionalmente preparada, más tranquila, más, este, inspirada. Y, ah, 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 a parte de lo que es gelatina, les tengo blogs de, de lo que hago a veces durante el día, este, no tiene que ver nada con las gelatinas, pero me gusta compartir, ah, con ustedes y tenerles contenido. Ah, 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 pero, espero que les agrade también, este, mis blogs y mis recetas de cocina, ah, 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 que, este, no es muchas, muchos videos de cocina, porque no lo ha cocinado siempre me traen comida de fuera y no cocino pero este pero ya voy a empezar a hacer más pasteles más a confeccionería y blog si tienen una pregunta por ahí como listo el suero el suero este que hice era puro plane les digo la gelatina y el suero son planes porque no me lo voy a comer ni mis hijos ni mi pareja se van a comer pero la receta que éste es simplemente a media crema que es la que usan para el café pero la que viene en cartoncito que dice japeja yo no uso la que tiene sabor porque es más aceite que nada en el arte puedes usar a ver si me puedo acordar una receta de la cabeza de mi cabeza ahorita es a un litro de jacques a media barra de queso crema a media lata de si quieren ahí ponerle en la leche condensada haganlo o si no le pueden poner un cuarto de azúcar refinada blanca y este en un recipiente hidraten a tres a dos cucharadas y media de grenetina en un recipiente con poquita agua o sea lo de un cuarto de agua y lo hidratan ya cuando mezclen todas sus leches y el azúcar y si quieren ponerle sabor en un recipiente lo pueden poner este ya cuando esté bien disuelto todo esto le agregan la grenetina hidratada y ese es su suelo si no y este no ocupan dióxido de titanio con con esa receta porque el queso crema ya viene lo hace espeso y lo hace blanco se escuchan ruidos de mi perrito me están volviendo en su juguete y si quieren ponerle bióxido de titanio pueden usar media crema o leche condensada las mismas cantidades los dos latas de leche condensada la misma cantidad de grenetina y agua para hidratarla y azúcar y es básicamente eso no no es nada afuera de lo normal es eso entonces pueden usar la mezcla de la gelatina de leche las de vigari y además ponerle menos cantidad de líquido y eso puede ser su suelo también espero que les haya respuesto sus preguntas si no este durante la noche o mañana temprano me pongo a leerles sus comentarios para responderles a sus preguntas muchas gracias maestra mi primera vez que entro y con la belleza que me encuentro dios a bendiga y muchas gracias a marta licia no es mi intención de por si estoy seguitas y mucho gusto de muchas marcas yo uso de chef master americolor las que venden en hobby lobby que es que son isaac bakery yo uso de todo tengo una caja así de grande llena de colorantes de aceite pero eso es para lo del chocolate y uso líquido uso gel la mayormente uso gel pero es fácil usarla de líquido porque se revuelve más rápido pero es menos fuerte de color me puedes explicar cómo se hacen las pinturas las pinturas eso es lo que expliqué lo de la receta del suero es simplemente ponerlo en un recipiente ponerle bióxido de titanio si no le pusiste agregaste de esa queso crema a tu receta le tienes que agregar bióxido de titanio cual lo vendo en mi website es www.blossomsbyangelica.com y viene en líquido en forma líquida y me gusta mi bióxido de titanio porque no se separa y se revuelve bien por ahí me encontré muchos nombres de amistades y a mí de familia que gracias por acompañarme en este vídeo live les agradezco mucho por su apoyo por una razón no me deja subir los comentarios en la computadora se voy a tener que leerles al rato porque va subiendo ya no me deja bajar o subir dice martínez do you do one one on one classes your work is awesome thank you yes I do I if you would like to schedule a class in Chicago in the south side area you can call me at 773-243-6545 once again a 773-243-6545 and I will answer your call between 9 a.m. and 3 p.m. Central time because I am in the Central time I have not scheduled any class outside of Illinois or Chicago I am not sure if I am up for it but hopefully I I do schedule one but most of the classes I do it here locally thank you for asking para las personas que quieran programar clases personales aquí en Chicago en el área del sur se pueden comunicar conmigo el 773-245-6545 a 773-243-6545 ok lo tengo que repitir en el inglés 773-243 6545 estoy disponible de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde hora centro ok ahora este oeste es dos horas atrasadas y hora este creo son dos horas o una hora adelantado de mi tiempo este me gusta mucho como hacen los tulipanes muchas gracias si viste el video que tengo en YouTube también aquí en mi no aquí en esta página en mi página de Facebook Blossoms Panangélica ahí tengo también el video de los tulipanes que hora empieza la clase normalmente las clases las doy en la mañana porque tengo todavía dos niños en la escuela y me desocupo de las 9 a las una y media como de 9 a 1 o tenemos suficiente tiempo para tomar la clase durante esos tiempos de lunes a viernes y si es fines de semana ahí tenemos que ver si estoy disponible o si está disponible pero la mayoría de las clases es entre semana bueno espero de haber respondido todas sus preguntas y estoy que me voy y me voy y no me he ido ok pero no se olviden por favor vayan a mi página de Blossoms Panangélica y pónganle like a la página y síganme ahí pónganle todavía este suscribir en mi canal de YouTube de Blossoms Panangélica es gratis este suscríbanse para que crezca mi canal y pueda tener más este posibilidad de tenerles regalos y sorpresas para todos ustedes y en TikTok mi mi canal de TikTok apenas está creciendo por favor apóyeme ahí también también está todo por Blossoms Panangélica en Instagram también Blossoms Panangélica también Blossoms Panangélica todo es simple Blossoms Panangélica yes sister Blossoms Panangélica muchas gracias y los veo para otra otra clase bye bye ganache salt ahi